Hola, hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Addison Rare se defiende de la reacción violenta que generó su baile de TikTok en el programa de Jimmy Fallon. Así como lo escuchas, y es que como todos ustedes recordarán la semana pasada, la estrella de TikTok Addison Rare se presentó en el programa de Tonight Show de Jimmy Fallon para obviamente promocionar su más reciente sencillo, pero eso no es todo. También contó un poquito acerca de su vida y aprovechó para realizar lo que la llevó al estrellato. Obviamente nos referimos a sus famosísimos bailes de TikTok. Aquí, en uno de los segmentos, le enseñó a Jimmy Fallon ocho bailes de TikTok que han sido de los más populares en la plataforma. Y aunque obviamente le salió genial porque ella baila súper, súper bien, lo cierto es que el resultado final no fue tan bueno. Addison se volvió el blanco de toda clase de críticas y comentarios en las redes sociales. La mayoría centrándose en el hecho de que en el segmento, ella tuvo la oportunidad de darle crédito a los creadores de estos bailes, que en su mayoría es gente de color, y simplemente ella no lo hizo. Algunas personas se encontraban sumamente molestas de que Addison tomara crédito de estos bailes, como muchísimas otras personas blancas en TikTok, y que se hicieron famosos gracias a ellos y no reconocieron el trabajo creativo detrás de los creadores. Bueno, pues, ¿qué creen? Addison ayer decidió abordar toda esta polémica y acabar por completo con las críticas, o al menos esa fue su intención. Esto, mientras hablaba con el portal de noticias DMC, al respecto dijo que definitivamente ella está consciente que existen muchos creadores de color, con mucho talento, y que obviamente su intención jamás fue quedarse con el crédito de esos bailes, que simplemente se trató de un malentendido que hizo enojar mucho a la gente, pero que sus intenciones jamás fueron malas. También dijo, definitivamente merecen todo el crédito porque se les ocurrieron todas estas tendencias asombrosas. Creo que todos fueron acreditados en la publicación original de YouTube, pero es un poco difícil de reconocer durante el programa. Todos saben que los amo mucho, y quiero decir, los apoyo mucho a todos, y espero que algún día podamos reunirnos y bailar juntos. Addison también dijo que habló con la gente del show detrás de escena por la reacción que el segmento podría generar en el público. Sin embargo, Addison también aseguró que le resultó ser un momento bastante divertido, y que estaba muy pero muy agradecida con toda la gente que formó parte de este gran momento. Por último dijo, Creo que desde el principio he estado hablando con la mayoría de todos ellos. Definitivamente quiero colaborar con muchos creadores de contenido. Así que con suerte, una vez que el mundo se abra, todos podamos reunirnos y hacer algo juntos, porque eso sería bastante divertido. Y todos son tan talentosos, y definitivamente no les hago justicia. Ustedes son increíbles, créanlo. Bueno, pues tú, ¿qué opinas al respecto? Desafortunadamente, aunque la intención de Addison fue buena al participar en el programa, y traerle diversión a todos sus fans, lo cierto es que definitivamente, los creadores de contenido de color, así como todo el mundo, merecen el crédito por el trabajo realizado, y obviamente por sus creaciones. ¿O tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones, para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos, y recuerda, yo soy Maffer, y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.